A la espera de que el legislador determine un criterio fijo, definitivo, probablemente en un mes o dos meses, mientras se tramita la modificación de la ley hipotecaria en el Parlamento, pues los jueces de Toledo han decidido paralizar los desahucios y dar ese plazo de 10 días para presentar alegaciones. Ya que estamos en tribunales, ojo también a esta noticia que nos llegaba al mediodía, el fiscal ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia que anule las órdenes de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha, por las que se suprimieron 700 plazas de interino al entender que se vulneró la libertad sindical. Es uno de los asuntos de la jornada, como les decíamos al inicio de este aquí en La Onda, otros sin buenas dudas han sido y están siendo las reacciones al atento de Boston por lo que se refiere a Castilla-La Mancha. Tenemos conocimiento de al menos dos castellanos manchegos, un conquense y un toledano, el toledano Mario Iyan, hijo de nuestro querido Antonio Iyan, como les decíamos. Él nos contaba cómo fueron los primeros momentos al conocerse que había habido atentado en Boston, en la maratón, en la prueba en la que él sabía, evidentemente, Antonio Iyan sabía que su hijo estaba participando. Nos lo contaba esta mañana en Toledo-La Onda. Sí, claro, el problema está en que en Boston debieron, según me dijo Mario, debieron cortar lo de...